¿Cuándo no? Centro, se la bajan, el muchacho que estaba allá del otro lado del Liga Deportiva de Quito que habilita a todo el mundo, Triberio, ¿no? Triberio, Quique Triberio pasa de cueva, acá, la bajan, y hay un muchacho ahí de Liga de Quito que se viene tomando mate no sé qué viene, habilitando a todo el mundo, el que viene por la izquierda ¿Qué hace este muchacho que está? Increíble, insólito cómo habilita el muchacho que queda ahí atrás, ¿lo ven? Dos a uno